¡Aplausos! 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 Un reflector de amor para el silencio los brazos se mezclaron y la sangre lo olvidó ¡Aplausos! 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 Dejando nuestra voz llena de cantos tambores que resuenan en su niño corazón ¡Aplausos! 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 Soltando nuestro amor a las estrellas con los pies en la tierra el hombre libre volará iluminándote en la cadena un nuevo cielo en el tiempo con sus manos de mi mar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!